Bueno, una vez más, otra vez, hola otra vez, solamente quería hacer un par de comentarios para justificar la propiedad que nos ha servido para deducir la fórmula de la suma de términos consecutivos de una sucesión aritmética. Y es la siguiente, es que cuando sumamos el primero término y el último nos da lo mismo que cuando da el mismo valor que cuando sumamos el segundo y el penúltimo, y el penúltimo que vendría a ser a sub n-1, ¿verdad? Y nos daría lo mismo que si sumásemos el tercero con el antepenúltimo, etc. Es decir, es lo que escribo aquí abajo, esa propiedad es esta que escribo aquí abajo. Esto es un igual. Vale, entonces vamos a justificarla para que veáis que es una propiedad general, que no es una propiedad solo de unas cuantas sucesiones aritméticas, sino que es una propiedad general de todas las sucesiones aritméticas. Si sumamos a sub 1 más a sub n, como a sub n es a sub 1 más n menos una veces d, pues veis que desarrollando esta operación nos da dos veces a sub 1, al deshacer el paréntesis, más n menos una veces d. Bueno, si ahora, esta es la primera, es esta de ahí, y la segunda, a sub 2 más a sub n menos 1, lo desarrollo aparte, a sub 2 es el primero más d, el primer término más la diferencia, y a sub n menos 1, pues es el primero más n menos 1 menos 1, es decir, menos 2 veces d. Entonces, haciendo las cuentas, vemos que da lo mismo que lo que nos ha dado antes al sumar el primero y el último. Es decir, al sumar el primero y el último, da lo mismo que al sumar el segundo y el penúltimo. No es una cuestión de casualidad de tomar algunas sucesiones aritméticas que cumplan esa propiedad. No, no, es que todas cumplen esa propiedad. Lo mismo encontramos sumando otra pareja de términos. Por ejemplo, a sub 3 más a sub n menos 1. Veríais que, si hiciésemos esto, pues esto que dibujo en azul, pues también daría 2 a sub 1 más n menos 1 por d. Lo podéis comprobar si queréis. Bueno, pues eso es una justificación de esa propiedad importante que nos ha servido para, lo recuerdo, escribir la fórmula a sub 1 más a sub n, deducir la fórmula, dividido por 2 y multiplicado por n. La fórmula de la suma de los n primeros términos consecutivos de una sucesión aritmética. Bueno, lo mismo sucede, algo parecido sucede con las sucesiones geométricas. Esa propiedad que nos ha servido para deducir la fórmula del producto de n términos consecutivos, que es esta, elevado a n, esta es la raíz cuadrada, pues esta formulita la hemos deducido gracias a esa propiedad que cumplen las sucesiones geométricas, que es general para toda sucesión geométrica, y es la siguiente. Si multiplicamos el primer término con el último, veréis que da lo mismo que multiplicar el segundo por el penúltimo, y dará lo mismo que multiplicar el tercero por, aquí vendría el antepenúltimo, y aquí pondríamos el antepenúltimo, y aquí pues todas las demás parejas, bueno, los demás términos. Bueno, pues si vamos a comprobarlo, vamos a justificarlo, haremos algo parecido a lo que hemos hecho antes para la suma, para justificar la propiedad de la suma. Primero, multiplicamos a sub 1 por a sub n, los amarillos. Desarrollamos, luego multiplicaremos, desarrollamos, y nos da a sub 1 por a sub 1 por r elevado a n menos 1, que es el término general. Claro, a sub 1 por a sub 1 es a sub 1 al cuadrado por r elevado a n menos 1. Si ahora hacemos lo mismo con los otros, con el segundo término y el penúltimo, ese verde, pues ese que he puesto en color verde, pues veis que el segundo es el primero por r, y a sub n menos 1 es el primero por r elevado a n menos 1 y menos 1, es menos 2, r elevado a n menos 2. Desarrollando esto, saldrá el a sub 1 al cuadrado por r y por r elevado a n menos 2. Pero claro, al sumar los exponentes, aquí va un 1, no lo he omitido porque no hace falta ponerlo, es r elevado a n menos 2 más 1, que es r menos 1. Es decir, que obtengo el mismo resultado que he obtenido al multiplicar los dos términos amarillos. Y lo mismo ocurriría si multiplicase los términos azules. Al multiplicar los términos azules encontraríamos exactamente lo mismo. Lo podéis comprobar. Esto sería a sub 1 por r al cuadrado, que es a sub 3, por a sub 1 por r elevado a n menos 3, y al desarrollarlo aparecen dos a sub 1 multiplicados, a sub 1 al cuadrado por r elevado a 2 por r elevado a n menos 3, y esto nos da a sub 1 al cuadrado por r elevado a n menos 3 más 2, que es a sub 1 al cuadrado por r elevado a n menos 1. Veis que es el mismo resultado que obtenemos con las otras dos parejas, y así podríamos hacerlo con cualquier otra pareja. Pues bien, así queda justificado esta propiedad tan importante de las sucesiones geométricas que nos ha permitido deducir la fórmula del producto de n términos consecutivos de una sucesión geométrica. Pues nada más, buenas noches y hasta la próxima.